Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo y te dámelo Llevo tiempo y te dámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo y te dámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo y te dámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo y te dámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo y te dámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo y te dámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo y te dámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo y te dámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo y te dámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo y te dámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo y te dámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo y te dámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo y te dámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo y te dámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo y te dámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo y te dámelo Yo sé que estás pensándolo 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 Yo sé que estás pensándolo